vos tenés que ofrecer una visión desacostumbrada de la vida para que la gente te siga y te observe el título de este vídeo es apasionante porque dice tenés que ser original quedate que vamos a ver los puntos claves de este vídeo fíjate cómo comencé que te puede abrir puertas muy importantes y a veces te das cuenta por qué estás fallando en tu emprendimiento o en tu vida personal prestame atención normalmente te dije hoy que tenés que ser original y ofrecer una visión desacostumbrada de la vida y dice entonces te vas a convertir en alguien interesante me decís Alberto pero yo no me voy a convertir en alguien interesante si no ofrezco una visión desacostumbrada de la vida y sí porque vas a estar junto con toda la manada haciendo siempre lo mismo vos tenés que ofrecer algo interesante algo que la gente te busque entonces acá dice entonces te convertís en alguien interesante que merece la pena seguir y observar me seguís hasta allí hay un ejemplo que lo vi otro día en instagram una pareja hermosa pareja no sé en qué país era que la gente lo seguía la mujer hermosa se casaron la gente lo seguía seguía la vida la 12 como sabés vos pero ellos dijeron tenemos que facturar tenemos que hacer guita tenemos que hacer algo que desacostumbrado y qué se le ocurrió hacer mostrar cómo hacían el amor cómo hacían cómo tenían sexo que ya está cansado la gente de ver eso pero ellos mostraron como la gente lo seguía la gente dijeron qué bueno que está verlos pero no quedó allí contrataron algunos chicos medio morochitos y lo metieron dentro del sexo o sea la mujer hacía el amor con el morochito y él miraba y eso a la gente lo atrapó porque ellos lo que buscaban era cómo me siguen y cómo me observa la gente y hoy yo veo a los chicos que están haciendo videos y cada uno quiere inventar algo mucha edición porque y porque quieren hacer algo interesante para que la gente lo siga entonces esta frase con fundamental que lo veas esto vamos a hacerlo como si fuera un postcard vos yo quiero ver si lo estás viendo si lo está viendo porque más o menos vamos bien con los minutos en esto entonces todos los chicos que están en los vídeos quieren hacer algo interesante entonces no está mal cada uno busca su historia capaz que la invoca con una canción la invoca con un vídeo algunos te dicen tengo siete fuentes de ingresos y vivo y vivo de arriba a los 23 años y después cuando entras te das cuenta que no es realidad los títulos son muy engañosos pero realmente lo que yo propongo en esta primera parte es tener que ofrecer una visión desacostumbrada de la vida si vos querés conquistar una mujer fijate la parte esta tenés que ofrecer algo distinto siempre lo mismo, siempre lo mismo, más de lo mismo esto es para la vida diaria, para tu emprendimiento vos estás haciendo un emprendimiento qué es lo que estás ofreciendo distinto al resto esa es la clave a veces, sometimes, but not always mirá mi lingua la gente tiene un ángel especial ese ángel especial es lo que te diferencia del resto algo tiene esa persona que a mí me atrapa hay hombres que son muy feos pero tienen algo especial cuando hablan son muy filósofos de la vida y hay gente, hay mujeres que lo atrapan y viceversa, mujeres que cuando escuchás hablar te atrapan es algo, son muy amables muy carismáticos eso es el video hasta acá va bien lo igual, lo mismo, no vende qué importante que está esto presta atención lo igual y lo mismo, no vende qué quiere decir fijate vos esto que te voy a decir acá la original me olvidé de agarrar el marcador para marcar lo más importante lo igual, lo mismo, no vende grabate esto lo igual y lo mismo, no vende o sea con esto ya sabés que vos tenés que compararlo yo no te estoy viendo te estoy imaginando entonces la originalidad es el sello inconfundible de las personas cautivadoras la originalidad hay ciertos políticos que presentan ideas originales y eso atrapa a la gente ideas originales te lo dice acá la originalidad es un sello inconfundible de las personas cautivadoras vos sos original tenés un sello inconfundible que sería la marca personal de las personas cautivadoras la capacidad de sorprender es esencial para impactar vieron cuando hay una fiesta las mujeres se matan por tener el mejor vestido lo triste sería cuando van a la fiesta y encuentran dos mujeres con el mismo vestido dos mujeres con el mismo vestido agarran y se van se van porque no puede ser que tenga el mismo vestido hay gente que tiene estas dos cosas que dijimos es fundamental la originalidad es el sello inconfundible de las personas cautivadoras un piercing acá y lo tiene todo el mundo un piercing acá un piercing en la lengua un piercing en la oreja ya está gastado eso para mí opinión mía está gastado los tatuajes están todos gastados ya eso tenés que ser originales tenés los tatuajes no sos original hay gente que se tatuaje ya sabés que yo estoy en contra de eso pero no mismo cada uno se lo quiere la capacidad de sorprender esencial para impactar hay gente que va al gimnasio saca músculos se mete se mete tatuaje y bueno va a impactar a la gente que le gusta esas cosas cada uno tiene su público me va siguiendo mi querido no te distraigas no te me distraigas y para ello no puede ser igual a otro para ello no puede ser igual a otro vos querés impactar si vos querés impactar entonces la capacidad de sorprender es esencial vos podés sorprender a la gente o sos tímido estás tirado sorprender a la gente con algo con algo qué sé yo que te diga hay gente que puede parar con una Ferrari sorprende la Ferrari sorprende y hay gente que las mujeres se impactan con el auto dicen si este tiene ese auto y gasta tanta plata va a gastar la plata en mí también eso es un razonamiento que puede ser después cuando escuchás hablar ahí se te puede caer esas expectativas que tenías entonces todo depende mucho de la a la persona que vos querés impactar entonces acá viene algo muy importante que te puse a la derecha sé que a la derecha está lo más importante no te obsesiones en la réplica de tercero de imitar se copian las ideas las ideas se copian pero nunca vas a copiar el talento a la marca y el estilo nunca vas a poder copiar el talento a la marca y el estilo podés tocar el piano como furano de tal pero el talento de esa cosita que tiene no lo vas a poder copiar cuántas ahora viene algo importante de las imitaciones de imitaciones vamos a hablar para ser irreemplazable tenés que ser diferente otra vez vos querés ser irreemplazable tenés que ser diferente si no te reemplazan fácil veremos cómo vas siguiendo esta historia porque estoy viendo el tiempo que estamos tardando seguimos para acá el problema no es que te copien sino que nadie quiere hacerlo los grandes cantantes se dan cuenta que tienen éxito cuando lo copian cuando lo imitan ahí dice bueno soy original me están imitando y dice acá esto es indicativo de que no eres interesante para la gente es decir el problema de que no es que te copien sino que nadie quiere hacerlo es un indicio de que no le interesas a nadie es decir acá viene aplicarlo esto a tu emprendimiento a tu negocio a tu vida normalmente te cierro esto diciendo todos nosotros tenemos un marketing personal interesante el tema el marketing personal yo Alberto que me estás diciendo el marketing personal yo te muestro así la primera parte si te interesa el tema es tu aspecto el aspecto el aspecto es vos podés ser un aspecto de que me vas a afanar algo aspecto de niñera aspecto de probable aspecto de sucio eso es el aspecto la calidad de la ropa que usas y los gestos y la postura no voy a ampliar eso porque está en el curso mío creo que lo metí en el curso de oratorio luego está la parte intelectual quizás pasar a la primera parte la segunda parte te quieren escuchar hablar y la otra parte de tu marketing personal es el modo de ser el famoso Víctor Cooper que habla de la amabilidad el tacto la forma en que en que en que entras a una casa y hablas eso es programación neurolingüística observar calibrar espejar establecer rapor donde ahí están los están los famosos silencios cómodos todo eso lo tenés que saber vos no podés ir a una casa y ser un bruto total porque después ¿por qué me va a mal en la vida? ¿por qué no sé nada? porque no estudié porque mi marketing personal no sé ni que existía ya vos sabés de marketing pero tu marketing personal tiene algo importante en eso cuidado con ese tema el marketing personal sigue yo te di tres cosas hasta ahora la tarjeta personal la parte intelectual y el modo de ser el modo de ser es fundamental una persona la contratan a veces por el modo de ser ese modo amable carismático ese modo de tratar a la gente si te gustó esta charla suscribite a mi canal otra vez porque estos son clases mini clases que estoy dando vale oro lo que dije lo que dije vale oro estoy escuchando vale oro suscribite a mi canal acciona la campanita para notificaciones y te interesa hacer el seguimiento de este tipo de clases acciona la campanita y suscribite a la canal porque te va a hacer el seguimiento de las clases en los cursos míos está la oratoria de aprobación neolingüística está muy bien está muy bueno está muy bueno está todo esto que estoy diciendo está bárbaro el tema está el botón de gracias abajo del video si querés agradecer todas estas mini clases el otro día alguien mandó un botón de gracias y puso 50 pesos argentinos que es nada para hacer eso no hagan nada la intención no vale 50 pesos 50 pesos 50 pesos 100 pesos 50 pesos no es nada no te puedo ni valorlo en dólares entonces no hagas es un papelón directamente no muestres miseria y otra cosa más es pusimos mi hija puso asesoramiento personalizado hay mucha gente que me pregunta o sea entren en mi emprendienda me pueden preguntar contador tengo tal tal familia tengo este problema quiero crecer hoy un abogado me preguntaba un abogado de 32 años está ganando 500 dólares por mes y no se puede dar los gustos que él quiere darse le contesté ese asesoramiento dónde estaban los problemas y cómo podría llegar a solucionar ese es el tema asesoramiento personalizado no tengan miedo entran allí y ahí van a ver cómo se hace como siempre les digo los cursos están ahí en mi canal y les doy las gracias por escuchar por los mensajes yo leo todos los mensajes todos los comentarios leo todos leo todos contesto alguno algunos ya son repetitivos porque gracias Alberto genio el mejor agradezco muchísimo y agradezco y que tengan un lindo día lo importante es la salud la plata da tranquilidad pero no da la felicidad acuérdense de eso y cuando tengan dudas miden hacia arriba hacia arriba porque ahí va a venir algo del cielo que los va a ayudar que tengan un hermoso día que Dios lo bendiga el universo lo bendiga y y y y y y y y